Y ahora la presentación de la crew de baile de la FJU de Pompeya Es el momento para empezar, yo me conecto, me lanzo al viento que me llevará Haré tu fuego como un relámpago, tú eres mi impulso Encerne tu pasión que fluya en mis piernas a mi corazón Mi vida doy, tú eres mi impulso Infinito amor, Cristo una esperanza para todo el mundo Hay un avivamiento, tú eres mi impulso Es un llamado de urgencia para entrar en frecuencia y conectarnos a lo que hay que alcanzar Tú eres el motor, la potencia, si tenemos tu presencia no existe nada que nos pueda parar Queremos cumplir el llamado para el que fuimos creados, que el mundo entero te llegue a conocer Tu amor nos ha renovado, por eso somos impulsados y para siempre que el va a permanecer Haré tu fuego como un relámpago, tú eres mi impulso Enciende tu pasión y fluya en mis piernas a mi corazón Mi vida doy, tú eres mi impulso Infinito amor, Cristo una esperanza para todo el mundo Hay un avivamiento, tú eres mi impulso Tú eres mi impulso Tú eres mi impulso ¡Gracias!